El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un paquete de ayuda de seguridad de 800 millones de dólares para Ucrania. Además, Biden calificó al mandatario ruso de criminal de guerra, eso le dijo a Putin, por su invasión de Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comparó los ataques en Ucrania con el ataque japonés a Pearl Harbor, que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y rogó a los legisladores y directamente a Biden por más ayuda. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, cerró la puerta a la posibilidad del envío de una misión de paz a Ucrania, como había solicitado Polonia. El secretario general de la Alianza Militar, Jens Stoltenberg, señaló que no hay planes para desplegar las tropas en el terreno de Ucrania. Indicó que se reforzará su flanco oriental. Por supuesto que apoyamos los esfuerzos de paz. Hacemos un llamado a Rusia y al presidente Putin para que retire sus fuerzas. Pero no tenemos planes de desplegar tropas de la OTAN sobre el terreno de Ucrania. Y la réplica de Rusia no se hizo esperar. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, señaló que el Kremlin consideró inaceptable e imperdonable la declaración del presidente estadounidense. Refirió que es imperdonable semejante retórica por parte del jefe de un estado cuyas bombas mataron a centenas de miles de personas en todo el mundo. Previamente Rusia anunció sanciones contra el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Lo que vemos hoy es una verdadera cacería antirrusa. Un saludo. la campaña.